Buenos días a todos. Simplemente la idea es contarles un poquito por qué estamos hoy acá. Hace dos años, en un proyecto que llegó a nuestra escuela para formular, para realizar, teníamos que pensar en cómo poner a nuestros niños en movimiento. Esa era la idea que nos trajo la Fundación ARCOR. A partir de ahí pensamos en colocar, en poner, en hacer y en pintar juegos para adentro, para el patio de la escuela. Nos surgió la dificultad de cuando pasaban esas cuatro horas, los niños quedaban sin nada y todo volvía a ser como antes. Entonces surgió la idea de que el proyecto, como se llama Atletas en Acción, salga a la comunidad, a un lugar deportivo, a poder practicar diferentes deportes, no solamente la pelota cazadora o fútbol, que era otro de los problemas que teníamos, que era todo el día fútbol. Surge este proyecto a partir de que está aprobado ARCOR. La Fundación ARCOR nos ayuda con la compra de todo el material deportivo. Nos faltaba esto. Me acerco al delegado. En todo momento nos ofreció ayuda. Comenzamos a gestionar. Solamente solicitábamos el lugar y se convirtió en un playón deportivo. Con notas, con cartas, con idas, con venidas. Por ahí bajando los brazos, porque el tiempo pasaba y desde la fundación nos decían, bueno, no importa, por más que sea, seguir comprando o muévanse o alguna cosa. Pero nuestra meta era conseguir esto y hacer también atletismo, que los chicos no lo conocen y no lo practican nunca. Ya sea bala, disco, jabalina, salto en alto, en largo, son todas cosas que nunca hacen. Bueno, continuamos hasta que este año se acerca el intendente a una reunión con nosotros y ya nos habían cedido el terreno y iban a construir este playón. Tampoco nos esperábamos todo esto, pero bueno, acá está. Acá lo tenemos felices, felices por los chicos, porque para ellos es. Nosotros cerramos la puerta o mañana nos jubilamos o nos vamos a otro lugar y esto queda para todos ellos. Por otra parte, además de agradecer al delegado, a Consejo Escolar, a la Presidenta, que bueno, hay que seguir los pasos para hacer todo esto, ¿no? Y llegar al Consejo, a Deliberante y al Intendente y todo lo demás, y expedientes y un montón de cosas que hay atrás, agradecer a mis maestras. Los profesores, que sin ellos, les aseguro que no se puede. El personal auxiliar, que las tres siempre están, siempre están las señoritas del jardín, que se han unido al trabajo nuestro como si fueran del mismo nivel, compartir el hacer para todos ellos, el hacer para todos ustedes. Y al secundario, Marina. A la directora, que es Maritana de Targo, pero bueno, que ya nos vamos a hacer. Y agradecerles a todos, a todos por colaborar. No me quiero olvidar de nadie, bueno, pero son los que están acá. Y agradecerles infinitamente. Y saber que cada uno que llega a la institución, como Damián, que es una acompañante externa de un compañero, como Cecilia, que en este momento no está y es más nueva, que se unen y trabajan juntos a nosotros. Y todo esto se logra por eso, por el trabajo en conjunto de todos. Gracias y que lo disfruten. El señor Julián Ainora leerá una carta en representación de nuestro intendente municipal, Ricardo Alessandro. Gracias.